¡Cartago no sería lo mismo sin su salonero estrella! Don Enrique Zanahoria, conocido como Quique, quien toda la vida se ha dedicado a este oficio. Hola, ¿nos gusta más la posturía? Claro que sí, se ve deliciosa, Don Quique. ¿Cómo está? Bien, gracias. Él es Don Quique, el salonero más querido de todo Cartago y quien roba miradas al recorrer las calles de esta hermosa provincia. Ya les contamos por qué. Aquí, ¿qué tiene? ¿Un bizcochito? ¿Una galletita? Una galletita. Y de verdad que todos tienen que ver con él, pues Don Quique es corredor. Y cada vez que practica este deporte, sale con su traje de salonero y hasta con una bandeja a repartir buena comida. En el 85, me nací una idea de correr de salonero. Entonces ahí comencé a hacer las carreras de saloneros. Y fue difícil al principio, porque uno le daba un poco pena con la gente y todo, pero la gente lo fue acostumbrado a todo lo que le decía, la gente gritaba y yo no perdonaba. Entonces me gustó y le gustó a la gente. Y ya tiene muy fáciles años de mantener la tradición de servicios gastronómicos. ¿Una repostería, amigo? ¿Una repostería para que se sirva? Caballero, sírvase una. Ustedes, mi estimado, sírvase una. Gracias, muchas gracias. Un personaje aquí, es un personaje, Quique. Ahí lo veo en las calles chotando a Quique, por todos lados lo topo. Yo mis respetos para este señor, eso lo digo. Obviamente es curioso ver a alguien corriendo y de salonero y con esa bandeja, que tampoco debe ser nada sencillo ver a correr con esa bandeja. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué comentarios ha recibido? Ah, no, hay mucho piropo. Acá hay una cerveza, ¿para qué? Se le fue sin pagar por allá al muchacho ahí. Y entonces cosas así, pero mucho apoyo. La gente en Cartaco me ha dado demasiado apoyo, mucho, mucho apoyo. Y yo le agradezco a la provincia el apoyo que me ha dado. Don Quique es un enamorado del deporte. Tiene 55 años activo, con más de 100 carreras realizadas. Tenía 16 años y ahí comencé con natación. Luego tuve el tiempo y fui a lanzar disco, balas, jabalinas, al Estadio Nacional a los 22 años. Luego de ahí comencé a hacer carreras de fondo. Este vecino de Cartago es imparable. Además de correr, todavía le hace al lanzamiento de disco y bala. ¿Qué significa para usted el deporte? ¿Cómo me lo puede describir? Pues la verdad que tengo una salud. Entonces es lo que me ha mantenido y me mantiene activo. Yo creo que es una de las mejores medicinas que tengo. Después la gente admira que uno con la edad todavía participa en torneos fuertes y carreras nacionales y todo. Y que dice mucha gente, dice mucha teta, quisiera llegar a esa edad. Ver a Don Quique recorrer las calles de Cartago es sinónimo de inspiración. Y para quienes topan con suerte, hasta de comer delicioso.